¡Vámonos, vámonos, vámonos! Las tres cruces de Jacagua también, y las tres cruces del Monumento. Sí, los dominicanos tenemos tres. Y es entre tres. A mí me sacan de los tres. Miren, vamos a tratar un tema que la gente lo ha pasado por alto en el día de hoy, porque el huracán es lo que está de moda. Mañana van a conocer la posible variación de la medida de coerción de Ángel Rondón, el hombre del maletín, y Díaz Rúa. Hay, según dicen los abogados de Rondón, nuevos elementos van a presentar los garantes de esa posible variación de la medida de coerción de Ángel Rondón y Díaz Rúa. Y desde temprano en la mañana me llamó poderosamente la atención en algunos programas, sobre todo de la capital, que comenzaron con una campaña feroz, hablando de que Ángel Rondón no tiene mayor grado de culpabilidad que aquellos que están en sus hogares tranquilamente, disfrutando de la compañía de sus familiares. Y paseando, haciendo campaña. Haciendo campaña, como temo, que desde que salió de la cárcel... Arresto domiciliario. Ha estado en arresto domiciliario, pero no ha parado en su casa. Arresto callejero será. Porque no todos no tienen el mismo como un denominador de la culpa. No todo, cada quien... Por eso lo juzgan, para que nos entiendan más fácil, voy a usar este término, uno a uno. De manera particular. De manera particular, llevan el juicio. Entonces, no son todos igual, el caso no es igual. Lo que pasa es... Pero fue de manera sumaria lo que se hizo en la primera etapa, cuando se tomaron las medidas de coerción, Roberto. Fue todos juntos, exponiendo uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Y un solo juez, escuchándolos a todos, para... Porque ese caso no ha sido particularizado, sino que hay un grupo... Por eso pusieron asociación de malhechores también. Sí, pero aún siendo un grupo, ha sido evaluado cada caso de manera individual. De manera individual. Ojalá y así sea. Entonces... Y es que así debe de ser, porque no puede... Pero con lo que usted decía, sí estoy de acuerdo con lo que usted decía, porque ya aquí, en nuestro país, todo el mundo ya se ha quitado la careta. Aquí sabe todo el mundo quién habla por encargo, quién habla por dinero, quién no habla, quién no habla, quién nos hacen campaña. Quienes callan verdades. Entonces vimos en una serie de medios que son especialistas haciendo campaña a ricos, que ya a esos dos individuos, que son los más ricos de todo lo que está en el REBU. Esos dos son los más ricos. Díaz Rúa y Rondón son los más ricos del grupo. Entonces comenzó una campaña mediática con la misma gente, en los mismos medios. Pujando en la misma dirección. En la misma dirección. Y todo lo que indica es que mañana, aunque eso ha sido mi posición siempre, que mañana van para afuera. No, no, y usted dijo desde el principio que usted consideraba que ninguno de ellos debió ir a la cárcel, porque no representaban peligro de fuga y porque tienen arraigo. Arraigo de millones de dólares. Tanto así que me dijeron que solo un individuo está pagando 250 mil dólares para su defensa. Comenzando. Sí, porque creo que es que los abogados... Comenzando. Y que a nuestro amigo Minier, que pertenece a la barra de la defensa, de Rondón... No diga eso de Minier. Le entregaron un dinero que cambió la jipeta subiendo de la capital. Y para ese señor cambiar la jipeta tiene que esperar ese caso. No, pero qué coincidencia. La coincidencia. Que tocó... Usted lo que tiene que decir dónde nos lo dijeron a nosotros es... Que la iba a cambiar. Estábamos juntos cuando nos lo dijeron. Y él estaba ahí también. Y Minier estaba ahí también. La fuente. No, es que Minier estaba ahí. Sí, pero la fuente no se dice. Cuando nos dijeron que... Que si es increíble. Claro. Era una fiesta y estábamos nosotros. Estábamos ahí. Ah, yo sé en qué fiesta. Ahí había gente de mucho poder. Y mucha gente metida de blanco. Sí, claro. Y Minier estaba ahí también. Y cambió la jipeta. Y dijo Minier. Digo yo, Minier, ¿y el vehículo tuyo? Dice Minier. Acabo de cambiarlo. Huele a avispa. Bueno, los abogados hicieron su... Su agosto. Su agosto. Su agosto. Hicieron su agosto. ¿En qué mes fue eso? Hace un par de meses. Hace un par de meses. Cuando se tomaron las medidas de coercio en mayo. Mayo, julio. Hace rato que hicieron su agosto con el caso este. Tú querías ser abogado para estar allá. Para llegar allá. Para defender delincuentes. Sí, mira. Es una particularidad que los delincuentes a los abogados le dejan pingües beneficios. Reditúa muy bien defender a delincuentes. Y hay un grupo... Es especialista en Santiago que vino... El deportado. Lo trajeron de Nueva York. El deportado. Sí. Es especialista defendiendo cortela. Lavado de activo y drogas. Lavado de activo. ¿Cómo que se llama? Trata de Blanca. El nombre Portes. Pelix Portes. Pero no debe de haber para cada caso. Y cada uno tiene su especialidad. Que le trajeron deportado por droga de Nueva York. Sí. El abogado de Sobeida. Para que la gente recuerde. Pero este señor estuvo preso allá. Y dentro de la cárcel creo que fue que hizo su carrera. Hizo su carrera. Hizo su carrera. Y se especializó. Ahora lo que todo el mundo estuvo hablando noche fue la visita de los tres boqueteros. Seguimos hablando del tres. Los tres que se arroba Pedro en el pozo del PLB. Que estaban en la reunión del Comité Político. Ay, sí. Eso era. Era un solo. Era un solo Radio Vemba. Usted que maneja esos datos. Ay, ay, ay. En un grupo de WhatsApp. De los intermedios. Presidentes de intermedios. Del PLD en Santiago. Que eso estaba así. Ay, ay. Que arde. Era ir viendo que estaba con Julio César Valentín. Temo. Y Radamé Segura. Y Radamé Segura. Que fueron a la reunión del Comité Político. Se lo pidió. Y que el Comité Político aceptó eso. El Comité Político se lo pidió. Que ellos fueran a la próxima reunión. En la reunión anterior, el Comité Político, al cerrar la agenda, dijo, ellos no tienen ningún impedimento para asistir a la próxima reunión. Están equivocados lo que dijo eso. Los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, que yo me lo sé. Dice, en la Comisión de Disciplina, y eso, y algo nuevo que hubo con el Congreso Norge Botello, y que el Comité Central del Partido también puso eso, es cuando un miembro del partido... Es sometido. Hay tres formas de intimar y hay tres formas de... Expulsar. Sí. O de impedir. De impedir y de... Suspender. Se me va la palabra exacta. Hay tres formas de cómo condenarte. La primera es una amonestación. La segunda, prohibiéndote participar de las actividades. Y la tercera, una expulsión. Y dentro de las... Y en la categoría de cuándo tú mereces una de esas tres categorías está el que tenga una acusación judicial. Y esa gente está susyudida hacia la justicia. Sí, pero la Comisión de Disciplina la debió actuar ahí. Sí, sí, pero la condición de que estén sometidos no quiere decir que deban ser expulsados porque no han sido condenados. Y eso es que ahí no va la impulsión, ahí lo que va es... Ahí lo que va es la amonestación o la separación... Una separación, una prohibición. De la comisión donde pertenezca. Pero que usted sigue ajustado a los principios y a los ideales de Vox. Ah, sí, yo estoy soñando todavía. Y en ese partido, eso hace rato que no se acuerdan. Yo estoy soñando con que venga una nueva generación. Pero cambia... Yo estoy soñando con que venga una nueva generación, un nuevo grupo de gente con buen sentido y criterio de la política decente. ¿Y cómo van a llegar si no le dan paso en el comité político? Escúchame, déjame... Ampliaron el comité central para no darle paso. Pero ya eso no va a volver a pasar. Entonces yo espero que en el partido, un grupo de gente que tenga la intención de renovar el partido y nos agarre a un grupo de viejos y nos ponga a empujar la carreta al mismo son, al mismo nivel, a empujarla para el mismo lugar de rescatar el Partido de la Liberación Dominicana, que don Juan fundó ese partido para continuar la obra de Juan Pablo Duarte. Y que nuestra mística era servir al partido para servir al pueblo. ¿Y cuál es la obra que están continuando los dirigentes del PLD? Robarse el partido para robarle al pueblo. Cuando usted encuentre el unicornio va a encontrar eso mismo al lado. Hay un tema que no hemos tocado y es el caso de la niña de Constanza que fue violada, la niña de 14 años, que vivía con su abuela, ella y sus dos hermanitos. ¿Qué pasa? Que el señor, una persona de confianza, vecino, llevó a esta niña hasta el río, abusó sexualmente de ella y luego le dijo, la amenazó y le dijo que debía decir que hubiera sido un haitiano de los de la comunidad. Cuando ella lo dijo en la casa... Roberto, los haitianos dejaron el pedazo porque la comunidad los echó, le cayó encima buscando al culpable. Y el primero que salió fue él. El señor que violó la niña salió con su machete a perseguir a los haitianos. Hasta que la niña logró decir toda la verdad. Realmente se llenó de coraje esta niña de 14 años porque bajo las amenazas de este señor y viéndolo constantemente porque él visitaba frecuentemente la casa. Como una forma de presionar. Pero la niña lo dijo. Usted ve lo que decíamos anoche en el programa, que también las niñas y las madres tienen que denunciar, tienen que armarse de valor y denunciar, no se pueden quedar callados. Hay que denunciar. Hay que decirlo. Y una cosa que me escribió alguien como que éramos muy repetitivos hablando de lo que fueron al comité político. Una cosa para aclarar algo. Lo que sucede es que son pocos los medios que se atreven a tocar esos temas porque la mayoría de los que hacen comunicación y básicamente en Santiago están comprados. Y no pueden hablar. Y no hablan. No lo ponen como tema. No lo ponen como tema. No, no temático en eso. Y cuando vienen esos temas de los políticos importantes, se quedan callados porque lo que andan buscando es canonías. Lo que andan buscando es que le den la ración del BOA, que le den su cuarto, que lo pongan a vender manzana, que lo pongan a vender pavos, que lo pongan a hacer papelería, tarjetas navideñas. Tarjetas navideñas, que en eso es lo que están una gran cantidad de comunicadores de Santiago. Buscando se contrata. Oiga, eso que nosotros tocamos aquí de que Julio César Valentín no debió estar en la reunión del comité político, nada más lo decimos nosotros. Busque todos los comunicadores, ninguno se atreve porque lo que andan buscando es que Julio César Valentín le mande un sobre. ¿Un sobre con qué? O que lo ponga como él hacía. Cuando era presidente de la Cámara de Diputados, ponía periodistas a comprar manzana, a comprar uva, a comprar pavo, para que se ganara un dinero. Pero usted tiene que explicar eso mejor. Le dan una contrata para que esa persona compre las uvas o prepare canastas navideñas de las que se regalan. Si tú eres periodista. Que son muchísimas las que se regalan y son contratas millonarias. Pero se supone que tú eres periodista o comunicador, que tú no eres contratista. Y tú no vendes manzana. Y si tú no vendes manzana. Pero ellos se la buscan. Vamos con María, que María sí se la sabe buscar. Que se la sigan buscando, desinforman a la opinión pública porque no dicen.